Si de frente, si de frente, si de frente Sigue nomás, sigue nomás, sigue nomás, no mires atrás, no mires atrás, no mires atrás Se rompieron en mil pedazos Y si era por acá, y acá está el gatito, buenas, ¿qué significa amigo? Diario de la bruja, al final no X a la chica, no abraza la chica Porque ella será quien me salvará de esta enfermedad, así que decidí ser su amiga Pero X, es allá, X es para... No, ¿cómo es? Censurar palabras, o sea no significa nada específico, como pensaba No necesariamente Porque por ejemplo cuando dice X comitura y X facilidad Con fitura, ¿no? En fin Ya tiene su border Te falta... Bueno, border shoe también se va a llamar el rai shoe, ¿no? O border rai, quizás, no sé En fin, yo también voy a probar eso cuando termine el... Ah, sí, también Cuando termine este juego voy a probar el juego que me ha pasado Halito A ver qué tal me va Ya lo descargué, ahí lo tengo Y creo que es una adaptación a rojo fuego, ¿no? En fin, sigamos Pero no tengo ninguna X Hasta ahora, menos mal Ahora, vi algo a la izquierda Que no quiero nombrarlo Hay un frasquito en el interior del armario Coge el frasquito ¡Ay, ay, 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 ay! Hay una ticaria que pone XX de garganta Algunas palabras son demasiado borrosas como para poder leerla XX de garganta, o sea Veneno, remedio Hay una ticaria que pone Nauseas y X Algunas palabras son demasiado borrosas Una cabeza de muñeca en el suelo ¡No! Ok, si cojo la cabeza de la muñeca Me muero No, no me muero, sino que tengo que correr nada más Un reloj en lo más alto de la pared Quiero ver qué más hay acá Colirios ¡Ay! ¡Te vi! Pasillas para dormir y tranquilizantes Hemos táctica Algunas palabras son demasiado borrosas para leerlas Pone X de cabeza Algunas palabras son demasiado... X un poco de dolor de cabeza Migrañas Medicina para X ¡Sí! Tengo más muertes que... Participaciones peruanas Después de la fase del grupo de Libertadores Pero es raro, o sea En el anterior RPG que jugué Que también fue de terror Llegar es 35 Y ahorita 46 ya de una Cogerla ¡Córele! 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 ¡Uy! ¡Los ojos! ¡Au! ¡Sole! ¡Uy! Pero ¿y ahora? ¿No puedo grabar? ¡Se llevaron al gato! ¡Se llevaron al gato! ¡Señor gato! Y ahora si regreso me voy a morir Ah, ok Ya no hay veneno Perfecto ¿Y dónde está el señor gato? ¡Señor gato! ¿Señor gato está usted acá? ¡Uy! Algo está el señor gato Ok, ahora puedo pasar por acá Y acá ya no me muero, ¿verdad? No hay nada dentro de él Una muñeca sin cabeza Una muñeca sin cabeza Y si me pongo a pisar los atos ¡Sí! Se lo está mereciendo Tengo una muñeca sin cabeza Ya estás Falta uno, falta uno Falta uno, falta uno Ya estás Ahora hay que ponerle la cabeza a la muñeca Y ahora me voy a morir, ¿verdad? Píselos, píselos, píselos No me vas a leer un aliño No estás Ya no hay más, ¿no? Te voy a grabar Señor gato Creo que debí guardar en un dos Eh, dos por uno Supongo que con la muñeca Ya puedo regresar acá Y ya no van a estar Eh, desapareció la puerta Ah, no, cazó la puerta Que termine la rusa de la bruja Huele muy bien Genial Ahora Tengo que eliminar las rosas de la bruja Y entonces como todo ha cambiado Supongo que Se murieron, ¿no? Curialmente destrozadas Ya no quiero, ya no quiero tocarlos Me voy a morir también, ¿no? Está devorando unas flores Ah, reloj Ah, ja, ja Ah, ja, ja Payaso Vamos a grabar porque Ya hice algo bonito Esquivar ese puzzle Bien Eso quiere decir que Ok, no diré nada más ¿Ya no se había caído eso ya? Mamá me abandonó Papá me despreciaba Uy, las colgaron a las flores Digo, las plantas Las hierbas, perdón Dime ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? No me haces nada Te piso entonces Ok La muñeca no dice nada Agua color rojo ¿Y el frasquito? Tampoco La muñeca Tampoco Qué buena frase Pinches calaveras Ahora no se les No les basta Con que sea uno Y me mate Ahora vienen dos De dos No pueden de a una Si pongo acá La muñeca No me deja Es una muñeca púrpura Ya sé Ya sé ¿Qué fue, mano? Saltamos Claro que sí Sin miedo a nada Hemos sobrevivido Una vez más Y ahora caminando Entre las rosas Ven a mi habitación Suave ¿Qué fue, mano? ¿Has visto que eso Está más bugueado Que los juegos De Assassin's Creed? Ya Un cuadro de flores rojas Seguro que me van a matar Acá también El gato No, se murió Dime que no se murió El gato Señor gato No ¿Por qué matan A los gatos? No Y encima lo piso Lazos y accesorios Hermosos vestidos Una cama ensangrentada Un vaso caído En el suelo Una silla En el suelo Y ahí está Vale Libro sobre magia No quiere entrar Al espejo Así que vamos a leer Acá No, primero El espejo No refleja nada Diario de la bruja Esta enfermedad Me matará Así que Decidí coger Su cuerpo Decidí seguir viviendo Con su cuerpo Está bien, ¿verdad? Porque éramos amigas Ella me entregó Su cuerpo Porque éramos amigas Así que Podemos seguir Jugando Lo que queda Del día ¿Qué me dices? Viola Suave Supongo que tengo Que correr, ¿no? Sí Tenía que correr Quiero moverme ¡Córrele! ¡Córrele! Patito ¿Qué te quiero? ¡Oh! Ya me morí Ya me morí Acá no era Ya me cerré Me cerré Me cerré Me cerré No, no, no No me cerré No me cerré Córrele, córrele Córrele, córrele, córrele Era por ahí nada más ¿Para qué me estoy dando Todo el vueltón? Ya me morí Ya sé dónde es Ya sé por dónde es Ya Era nada más Por la primera habitación Córrele, 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 córrele Ya me morí, ya me morí Ya me morí, ¿no? ¡No! Está cerrado No era por ahí, entonces Esto me hace recordar a las pinches escaleras del espejo de bolsillo Que no me dejan tranquilo Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo ¡Sal, sal, sal! ¡Salí, salí, 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 salí! ¡Solamente era eso! ¡Caminad hacia la puerta! ¡Y correeeer! Y ahí estaban las rosas que no podía pasar Con el frasquito ¡Claro que sí! Porque con el machete solamente podía cortar las primeras hojas nada más Las primeras rosas, perdón En cambio, acá está otra cosita ¿Y quién es? ¿Su papá? ¿Viola? ¿Qué ha ocurrido, Viola? ¿Estás bien? ¿Te has hecho daño? Uf, menos mal ¿Cómo estás? Tardando tanto en volver a casa He ido a buscarte del bosque En cualquier caso, me alegro de que estés bien En breve va a llover Así que volvamos rápido a casa No ¿Qué? ¿Qué ocurre? ¡Gaaaa! ¿Tengo que seguir corriendo? Viola atrás Pwnet 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 Corre Forrest Yo de ellos me largo en una Y desapareció Así como el amor de ella Desapareció de un momento a otro Y bueno gamers Disfrutando este bonito ending Terminó siendo más corto que el anterior El anterior me tomó como 6 streams De 2 horas Y este solamente 2 de 1 hora Pero ¿Para qué? Como dicen Corto Pero intenso Jejeje Parasitive 2D Mansion RPG Sin orden particular Música libre De circuitos Autor Fumi El gatito ¿Vieron el gatito? Bien Y bueno gamers Espero que les haya gustado este gran juego Más Tanto como a mí Bueno Tanto mi corazón Que estuvo con los sustos y sustos Y las muertes Hemos hecho 52 muertes ¿Vamos 52? Sí Fueron 52 Con todas las carreritas y todo Espero que les haya gustado Ya saben Acá abajo En el botón de follow Para formar parte de esta Gran familia Y pueden seguirme En mi canal de YouTube En el cual voy a estar Subiendo Este resumen Y los resumens De los juegos que vienen Y los series que tenemos Activas en el canal Y como siempre les digo Sean buenos Y digan lo que les apasiona Un fuerte abrazo a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!